Hola, buenas tardes. Exclusiva Jugones. Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid. El club le dejará marchar. Va a aceptar la oferta de la Juventus de Turín. Una oferta de atención. 100 millones de euros. Es el precio. 100 millones de euros. Las horas de Cristiano en el Madrid están contadas. Es el sí del Real Madrid a la Juve por Cristiano. El sí a su venta. El sí a su adiós al Real Madrid. Ha decidido, como les adelanta en exclusiva Jugones, venderle por 100 millones de euros. Esa es la cantidad que va a abonar la Juve para que Cristiano, tras nueve años, deje el Santiago Bernabéu. Desde sus oficinas, han tenido claro que no es una cuestión de dinero. El Madrid le ofrecía los 30 millones de euros que pedía el jugador para renovar y que son los mismos que va a cobrar en Turín. Una decisión difícil donde el club es consciente de que es el momento para que deje el Real Madrid. Ni siquiera remitir a la Juve a la cláusula de 1.000 millones que sigue teniendo el jugador. Acepta la oferta de 100 millones de euros por el deseo del jugador de cambiar de aires. La mejor manera, según el Real Madrid, de cerrar un capítulo. El adiós de Cristiano Ronaldo con rumbo a la Juventus de Turín. ¿Pero por qué se quiere ir Cristiano del Real Madrid? ¿Por qué no acepta la oferta de 30 millones de euros que le ha hecho el Real Madrid? Es simple. Cristiano cree que ha cumplido una etapa, un ciclo. Quiere cambiar de aires y el Madrid entiende que se lo debe. Cristiano Ronaldo considera que se ha acabado su etapa en el Madrid, que es buen momento para cambiar de aires. Fue muy bonito. Fue muy bonito estar en el Real Madrid. Acepta una oferta de la Juve que no supera lo que le ofrecían en el Bernabéu. Pero su decisión está tomada. Elige la Juve por el interés que ha mostrado y también por esto. El portugués asombró al mundo con esta chilena en cuartos del final de la Champions. El público de Turín lo accionó. Cristiano lo agradeció. Un detalle que marcó al portugués y que ahora ha sido decisivo. Cristiano quiere que el Madrid le deje salir. Cristiano solamente espera una cosa ahora y es que el Real Madrid cumpla la promesa que le hizo hace seis meses cuando le dijeron que si llegaba alguna oferta estarían dispuestos a negociar. Esa oferta es de 100 millones y el Madrid, según ha sabido Jugones, ha decidido aceptarla.